Te perdiste de un enorme corazón Siento pero soy un hombre libre Después de ti ya no volví a ser el amor Neta esta cañón, ¿cómo me tratas? Hay personas que nos hacen soñar, pero sobre todo nos inspiran a ser mejores Esta es la historia de una de ellas Fabián Pacheco es un cantautor originario de Ciudad Aldama, Chihuahua Desde muy pequeño, Fabián descubrió el gusto por la música y la poesía Escribir canciones para él era un hobby Pero en el 2012, tras asistir a un concierto de uno de sus ídolos musicales Fabián buscó la oportunidad de acercarse a él y pedirle una oportunidad para cantar en el escenario una de sus canciones y mostrar así su talento Fabián obtuvo su primera oportunidad y con ello empezó a forjar su carrera como compositor En peligro de extinción Una de sus más recientes composiciones Sería el parteaguas de su carrera, ya que ésta sería grabada por la banda La Adictiva Y lo haría ganador del Premio Nacional de Compositores, así como dos premios de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Publicistas Nombrándola como la canción regional más sonada del año con más de 570 millones de reproducciones en YouTube Al día de hoy, Hombre Libre y Durmiendo en el Lugar Equivocado son dos de sus éxitos que suenan como sencillos en voz de la banda adictiva Así como Sorry con banda Impacto Sinaloense Lenin Ramírez con Grupo Firme grabaron Yo Ya No Vuelvo Contigo Éxitos escritos por el chihuahuense Por eso y más, Fabián Pacheco es una de nuestras personalidades Fabián, ¿dónde nace tu gusto, tu pasión por escribir canciones? Primero descubrí el gusto por escribir en primaria con la niña más bonita de la escuela Le hacía cartitas, ¿dió? Le escribí ahí, ¿dónde escribí estas dos cartitas? No, yo en el baño, ah, yo también Donde me di realmente cuenta que dije, esto quiero hacer Fue un día que estaba yo en la casa y estaba un programa bohemiamente chicuela Empezó el compositor a cantar una canción suya, pero era una canción famosísima con la arrolladora, creo, no sé si era hora de su palencia Y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero escribir canciones para otras bandas y para cantar Realmente ya mi gusto por escribir sucedió cuando estaba en una banda que se llamaba Bolagio Mira, todo En la música yo cuando estoy feliz escribo y cuando estoy triste escribo tres veces más Entonces, es una salvación, así literalmente, no te miento Por ejemplo, la canción de En peligro de extinción, yo tardé como seis meses en terminarla El día que la termino, siento que solté a esa persona Y ya se la mandé al dueño a la adictiva y que te la vamos a grabar Y ya, pues, creciendo mi evolución en la música Pero para mí la música es todo, así es todo, todo, todo Cuando más, más, más me inspiro es cuando me rompen el corazón Ah, sí, una chava que en la que estaba quedando en nada enamorado Me habló y me dice, Fabián, estoy embarazada de mi ex Te perdiste De hecho, la otra, la de Dormiendo en la Margarita equivocado Aunque no me haya pasado a mí, le pasó a un amigo Y de hecho le encanta la canción, la escucho y le encanta Y es una historia real Miren, les voy a pasar un consejo que me dio Espinoza Paz Me dijo, chavalo, la demás gente no tiene por qué creer en ti Si la única persona que debe creer en ti eres tú Es bien difícil encontrar tu vocación Hay demasiada competencia en todo Pero si trabajas en ello, tú lo logras Soy Fabián Pacheco, soy compositor y soy de Chihuahua Y mi pasión es escribir Historias reales de amor Rafael Espino Soy Fabián Pacheco Paz Nina Ayúden